Muy buena concurrencia, con buena disciplina, pues vayamos, se llenó con estos partidos, cerracimos de nueve claves, 1-5-1, 14-15-0, Junier Castillo, victoria, Daniel Blanco, con el revés, Alex Kemmer Sánchez con su primer cuadrangulado, en lo que va de contienda. Recuerden que hacemos un alto en el camino, mañana no hay béisbol, pero retomaremos el sábado 1 de la tarde, juegazo, granma frente de instituciones en el latino a través de este revés de Game Time, en el nombre de todo el grupo de trabajo, Camilo Pérez Pérez, Bebi Aker y Rodolfo García Lezana, gracias, nos vamos, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!